Hola, 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 hola guerreros y guerreras, bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy hablaremos de la segunda parte donde le dedicamos tiempo a Ben 10 O bueno, a Gwen, a la prima de Ben 10 Gwen se convirtió en una maga Y en realidad chicos, que Ben 10 pasó de algo misterioso sobre extraterrestres con el Omnitris Pasó a ser prácticamente de magia también Y de verdad que mi opinión personal, yo ya esa parte de donde Gwen es mago o maga Yo ya no la vi, porque son temporadas que ya son más nuevas Y tristemente el canal donde pasaban Ben 10 ya no existe Y en realidad chicos, que también pasaron muchísimas cosas y dejé de ver la serie Yo me imagino que ha de haber visto la primera temporada en realidad Pero Gwen, la prima de Ben 10, convertirse en mago o maga Debió ser algo muy interesante en la serie Tendré que ver la manera de ver esos capítulos o esa temporada donde Gwen es mago Y en realidad chicos, que veamos lo que sucede Porque Ben 10 es una de mis series favoritas Y también por ejemplo, el abuelo de Ben 10 Sinceramente que parece una persona común y corriente Pero cuando ya se va desarrollando la trama Tiene más cosas más interesantes el abuelo Como por ejemplo, que trabajó cuidando el planeta de los extraterrestres Y sinceramente que es algo muy interesante Para mi opinión personal lo es Y como les digo Gwen y Ben 10 son primos Así como Bueno, es algo muy parecido a Gravity Falls Porque Ben 10 con su prima Mabel y Dipper, hermanos Es algo muy interesante Sinceramente que sí Ahora Vamos a hablar de Pixar Esta mítica productor audiovisual Que trabajó durante muchísimos años Con Disney Sinceramente que es algo que La compañía prácticamente ya no existe En mi opinión personal Fue algo o es algo que no debió pasar ¿Por qué? Porque una generación Donde yo me incluyo Vimos o hemos visto muchísimas producciones audiovisuales Donde al inicio o al final Ponían el logo Pixar Y es algo muy triste En verdad Pero ¿Por qué? Estoy hablando de Pixar Y de Ben 10 Si ya hemos hablado de Ben 10 Bueno Estamos haciendo como que Una segunda parte de esos videitos De los videitos que están en esta lista de reproducción Pero para no ser tan repetitivo Le estoy incluyendo otro temita por ahí Relacionado a Disney también Y sinceramente chicos Que Pixar no es la única compañía Que ya no existe Por ejemplo El canal donde Se pasaba O la productora Donde se trabajó Durante muchísimos años Power Rangers Ya no existe Jetix Se llamaba El canal Disney XD Donde pasaban Gravity Falls Kid vs Cat Kit Butowski Este Ben 10 casi no Pasaban en Disney XD Pero Hubo una temporadita Unos capítulos que sí Pero es algo muy triste Sinceramente Que estos canales Son canales míticos Canales que en realidad Se convirtieron En algo Que Todos queremos Y todos amamos Pero bueno Guerreros Como les digo Esta serie De videitos La estoy Este Agrandando un poquito más Hablando de los mismos temas Entre comillas Pero no Vamos a ver Que tema Le vamos a exponer En el siguiente video Donde vamos a hablar De Kit Butowski Vamos a ver Para Kit Butowski Creo que le vamos a dedicar Una partecita De A ver Que es Que es Que es Sobre el desarrollo De Disney Como compañía Y ahí vamos a incluir Un poquito De Kit Butowski Para el siguiente capítulo Hablaremos De Kit vs Cat Con otro tema Incluyendo Cosas de Disney Pero bueno Guerreros y Guerreras Por favor Suscríbanse al canal Activen la campanita Notificaciones Para que cuando yo Suba un nuevo video En Youtube Les notifique Ya si ustedes Puedan ver Mi video En tiempo real Aquí O aquí Va a estar apareciendo Este Cositas Relacionadas al canal Tarjetitas Para que ustedes Le den click Y vayan a ver Esos videos Pero bueno Guerreros y Guerreras Yo soy Roberto Yonatan Y nos vemos En el siguiente video Adios Vamos a ver